Sexto Congreso CLARES 2013 Superación de la pobreza con responsabilidad social Inicia un diálogo que busca delimitar acciones concretas que impacten la pobreza y la desigualdad que existen en este país. Entendemos la pobreza como algo que tiene sus matices, que tiene en realidad diferentes de acuerdo a los distintos grupos donde se trabaja, pero sí hemos alcanzado a ver que sin duda hay factores que faltan. Yo me considero nieto intelectual de México porque el maestro de mi maestro era Ángel Paler, un republicano español, como tantos otros, acogió este país donde desarrolló una escuela antropológica que ha dado hermosísimos y valiosos frutos. Propongo crear el Consejo Nacional para la Responsabilidad Social que integre a representantes de los diversos sectores de la sociedad para que a través de este órgano rector se establezcan las bases y las directrices para que la responsabilidad social se convierta en el concepto número uno de este país. Diversos conceptos relacionados con la justicia social, con los derechos humanos, el derecho al medio ambiente es un derecho humano. Está reconocido desde el año 2000 en nuestra Constitución, pero no porque en ese momento se haya incorporado a la Carta Magna, no lo teníamos desde antes. Es un derecho llamado de tercera generación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para generar los cambios? Es empezar a actuar desde nosotros, desde la actitud y desde lo que podemos empezar a transformar en nuestro entorno. Y el agradecimiento más importante de todos es a ustedes. A ustedes que han confiado en nosotros, a ustedes que han estado aquí en lugar de estar haciendo otras cosas, que han sacrificado, sí, familia, quizá espacio de descanso, de inmersión, y que han preferido estar aquí con nosotros compartiendo esto que para mí es un tesoro. A todos ustedes creo que se debe el mayor de nuestros aportes. Gracias por ver el video.